Sigue igual, dos, dos, toda la planta del pie está bien plantada, sí, dos, una vez más, ahora observa esto, extiendes, corres, extiendes y corres, cuando extiendas la pierna, quedas ligeramente hacia atrás, lo combinamos, a ver que sale, dos, dos y ahora cuatro, extiendes, corres, muy bien, cuatro, extiendes, levanta cuádriceps, esta pierna, bien, comprimida, esto, una vez más, extiende, muy bien, nada, volvemos a iniciar, la rodilla eleva aún más, pecho bien erguido, simple, simple y dame un doble, si gustas, puedes elevar un poquito más tu brazo, sí, una vez más.